top 13 villanos del cine de terror con algunos de los más legendarios 13 cujo 1983 12 frankenstein 1910 11 el creeper 2001 10 ghost face 1996 9 samara morgan 2002 8 con de drácula 1922 7 chucky 1988 6 ragan mcnaill 1973 5 pennyway 1990 4 pinhead 1987 3 michael myers 1978 2 jason borgis 1980 1 freddy krueger 1984